En Barcelona el primer gol no llegó de un penalti polémico de Cristiano Ronaldo. Se consiguió minutos antes de comenzar el partido cuando los responsables de seguridad de la entidad Barcelona con la selección, encargada de organizar una pantalla gigante para ver el debut de España en el Mundial de Rusia, tuvieron que cerrar las puertas del campo de fútbol de la Liga, situado en el extrarradio de la ciudad, muy cerca de la ronda de DALF. La lejanía de un lugar céntrico de Barcelona y las dificultades de comunicación para llegar hasta el evento generaron dudas entre los organizadores que habían lamentado que el único sitio permitido por el ayuntamiento gobernado por Ada Colau para colocar la pantalla gigante fuese en este campo de fútbol municipal. Hasta que Barcelona respondió a la llamada, 1.600 personas, más un centenar que se quedaron fuera y lo vieron desde las vallas, disfrutaron del partido de España y Portugal, ya que también se acercaron media docena de aficionados de esta selección. Hasta que el proceso independentista irrumpió en la sociedad catalana, el pudor hacía que sólo se vieran banderas españolas, coincidiendo con los éxitos de la selección de fútbol. Ahora han llenado balcones, ventanas y todas las manifestaciones constitucionalistas que se han celebrado en los últimos meses. Ayer, las gradas de este campo municipal se tiñeron de rojo hoy, Gualda, para animar a España y conviveron con otros símbolos más nuevos que reivindican otra realidad social que vive parte de Cataluña. Una gran bandera de Tabarnia, junto con otra de España presidían el acto y se podían ver algunas más de este proyecto territorial entre el público. Fue la respuesta de unos catalanes, en su mayoría muy jóvenes, que desafiaron las dificultades impuestas desde la administración y las quejas de partidos independentistas a la concesión del permiso, para poder gozar con el partido de la selección y desobordaron a los organizadores superando el aforo previsto. Por eso negocian permitir la entrada de 4.000 en el próximo encuentro. Las gradas del campo de fútbol cumplieron su función y desde ellas los aficionados animaron a su equipo, sufrieron cuando atacaba el rival, insultaron al árbitro y a la estrella del equipo contrario, y corearon ocasiones, córners y hasta los goles. Pero no fue sólo una reivindicación deportiva. Los gritos de yo soy español o de España, España convivieron con otros contra el independentismo como Puigdemont a prisión. Y es que en el acto destacaba la presencia a pie de césped de varios representantes políticos del PP, como su líder en Cataluña Xavier García Albiol y el de Barcelona Alberto Fernández Díaz, y de Ciudadanos, como la presidenta del grupo municipal Carina Mejías. También acudieron representantes de Sociedad Civil Catalana, independientemente del resultado el primer gol lo marcaron las casi dos. 0-0-0 personas que decidieron acercarse a un campo de fútbol en el extrarradio de la ciudad para disfrutar de la pantalla gigante. Los organizadores ya se plantean ampliar el aforo, para el próximo partido de España ante la sensación de que La Roja tiene tirón en una ciudad que sobrevive a tensiones políticas y, como el resto del país, vibra con la selección española y tabarnesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!